Buenas gente, ¿cómo andan? Hoy les traigo un nuevo video para el canal. En el día de hoy vamos a hablar del segundo partido de los cuartos de final de la Copa América en donde juega Venezuela contra Canadá para definir quién es el rival de Argentina en la semifinal. Luego de que Argentina derrotea a Ecuador por penales, ya es el primer finalista, esperemos por el segundo. Así que nada, espero que les guste la idea del video. Sin dar más vueltas, comencemos. ¿Cómo le fue a los dos equipos en toda la Copa? Canadá compartió el grupo con Argentina y quedaría segundo contra la Venezuela de los 9.9 posibles. Venezuela le ganaría a Ecuador en la primera fecha dando vuelta a un partido pesado donde a Ecuador le expulsarían a uno, en concreto a Valencia. Le ganarían por un penal a México luego de haber sido superados en nivel futbolístico, pero le ganaron muy bien porque supieron aguantar y supieron cuándo frenar. Y ya en la última fecha, cómodamente le ganarían a Jamaica por 3 a 0. Es una actuación de la que Venezuela no nos tiene acostumbrados, pero es una generación dorada y quiere seguir avanzando. En cambio Canadá, en su primera participación en la Copa América y en su primer partido, el partido inaugural, perdería con Argentina. Sí, provocando algunas jugadas, pero teniendo que haber perdido por más, le comerían los goles de Julián Alores y Lautar Martínez. Ya en la segunda fecha, a Perú, con uno más, solo le podrían meter un gol. Y le robarían descaradamente a Chile. Una roja que no tuvo que hacer para un jugador chileno y una roja que se tuvo que haber cobrado para el jugador canadiense. No sabemos si Chile podía haber hecho algo más porque Chile no llegó ni a meter un gol, pero descaradamente hubo algo ahí. Así que es una selección que pasó con un solo gol contra una que tiene 9 puntos de 9 posibles. ¿Qué predicción podemos dar? Hola, soy El Chino Fútbol y estoy acá para hacerles acordar que se suscriban a mi canal. Espero que les esté gustando el video y sigamos. Venezuela, para mí, gana con un 70% y Canadá tiene un 30% de pasar. En el historial, entre ellos, se enfrentaron dos veces. Hubieron dos empates, un 2-2 en 2007 y en 2010 hubo un 1-1. Así que estamos con dos empates, cero victorias para los dos y veremos si alguno se alza con la primera victoria en el historial entre ambos. Así que nada, espero que les guste la idea del video. Suscríbanse, denle me gusta, comenten. Vamos por los mil suscriptores. Agradecerle por todo el apoyo que estamos teniendo en este mes y en todos los meses anteriores, pero en este concreto mes la estamos rompiendo. Así que nada, vamos a seguir con todo. Estamos viendo la próxima. Gracias por ver hasta el final del video y chau. ¿Qué onda che? ¿Sos bien vas a chino fútbol, loco?